Buenas tardes, un privilegio estar en el retiro de damas de la Asociación de New Jersey. Más de 400 damas han estado acá en este retiro y hemos experimentado como muchas de ellas han sido transformadas por el poder de lo que Dios ha hecho en el pasado con las damas que han estado en las Sagradas Escrituras, como Dios las ha levantado, las ha restaurado. Vamos a entrar en la presencia y abrir nuestros corazones y Dios va a ayudarnos y va a ampliar todo lo que tenemos que aprender de Él. El viernes hablamos acerca de cómo en la presencia de Cristo encontramos identidad. Esta mañana hablamos de cómo en la presencia de Cristo encontramos propósito. Y terminamos esta tarde hablando que en su presencia encontramos vida para dar vida. Hemos crecido en su presencia, hemos clamado por la presencia de Jesús y hemos sentido la presencia de Jesús. Todas unidas en un solo objetivo, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Mi nombre es Mita Torre, estoy aquí en el retiro de la presencia de Dios. Mi hermana me ha invitado y ha pasado una maravilla aquí con las mujeres de la iglesia adventista. Realmente hemos sentido la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si algo el pueblo de Dios necesita en estos momentos es asegurarse que vive cada día en la presencia del Señor. Ha sido un encuentro espiritual grandemente porque de verdad que es importante reunirnos para tener nuevas maravillas que Dios tiene preparadas para cada una de nosotras como damas. El propósito de yo venir a este retiro es que quería sanar mis heridas y lo he logrado. Yo estoy muy feliz, muy contenta. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido aquí en el retiro de la mujer. Se ha sentido la presencia del Señor. Señor, vinimos con un propósito a este lugar y fue buscar la presencia del Señor. Alabado sea su nombre porque con él nos vamos y así seguiremos para decirle al mundo que Cristo viene pronto. El pastor me llamó a ser un pastor cuando yo era un estudiante. Pero también tuve el privilegio de ser un pastor donde él fue el pastor. Y ahí también entonces conocí a un jovencito que tomó la decisión de seguir al Señor Jesús. Lo bautizamos y ahora es el pastor y es el que está dirigiendo el departamento de damas con su esposa. Así que le hemos dejado a él la responsabilidad y nos sentimos muy contentos. Realmente hemos disfrutado los mensajes, Missy Maragoto, la hermana Evelyn con su manera característica de llegar y presentar la palabra. Y realmente lo hemos sentido, mis queridas hermanas y hermanos, en la presencia de Dios.